hola cómo están me grabaron aquí disqueciendo el almuerzo pero bueno sabía usted o se ha preguntado allá en casa como la fabricación de estos instrumentos que se utiliza en la cocina vengan acompáñenos este vecino del coyol de alajuela ha dedicado gran parte de su vida a la fabricación de cuchillos todo empezó que una vez que me compré un cuchillo en san jose y se me dañó siempre me gustaron lo que es este la cuchillería en ese momento no sé de dónde pude ver un vídeo de alguien fabricando un cuchillo y pues yo dije que lo podía hacer y bueno manos a la obra verdad como negocio tenemos seis años de fabricar cuchillos unos 10 años más o menos tenemos bastante ratillo ya en este fabricante de 41 años utiliza su talento para crear todo tipo de cuchillos inclusive el boomerang de batman nosotros desde que empezamos nos enfocamos a fabricar a lo que el cliente nos solicite a gusto del cliente en realidad entonces fabricamos de todo cuchillos bushcraft que son cuchillos para montaña nos piden mucho de eso aquí en costa rica se da mucho ese tema verdad entonces el cuchillo bushcraft santoku de cocina este bunca japonés espadas katana hemos fabricado también espadas europeas navajas plegables fabricamos en acero de damasco acero sanmai aceros inoxidables trabajamos un sin fin de materiales una de las cosas más interesantes que hemos logrado en el taller es fabricar espadas de un inicio pensamos que no que no nos iban a pedir espadas pero bueno gracias a dios en costa rica hay amantes de la época pues medieval se podría decir contame cuánto dura el proceso de hacer un cuchillo por ejemplo este que estamos viendo en cuanto a la duración más bien ok este un tipo de cuchillo como ese que es una mezcla de aceros anda entre 3 a 6 días todo a depender del tamaño eso es importantísimo el tamaño para poder calcular el tiempo de fabricación por lo general se anda entre 1 a 22 días la fabricación de una pieza un 1 un cuchillo muy pequeño 22 días una espada nosotros trabajamos con diferentes tipos de metales ya sea reutilizados que conseguimos aquí en el país o si no lo mandamos a traer a este a otros países otros tipos de acero inoxidables de alta calidad aquí en costa rica lo que se consigue es este hoja de sierra este discos de acerradero y ese tipo de materiales agrícolas son los que se utilizan todo este empieza en el horno puede empezar en un material así de cruz verdad y esto se va a convertir en un cuchillo después aunque en cuenta con el apoyo de su familia para sacar adelante su negocio ahorita es con mi esposa si somos somos dos en el taller es experta en el pulido de empuñaduras y acabados trabaja en cuero y bueno ella es como la encargada de lo que es administración verdad y yo más que todo en el taller nos buscan mucho los chefs que necesitan tal vez una pieza de alta calidad en el mercado cuesta mucho conseguirla entonces nos buscan mucho los chefs coleccionistas nos buscan también el que le gusta la montaña ir a la montaña si machetes y todo eso entonces en realidad es de todo un poco verdad que ayuden al que está surgiendo en este tema verdad la cuchillería es algo muy importante y será perdido en el país y principalmente las piezas se pueden personalizar y hacer a lo que a lo que nos pidan entonces brindamos ese servicio de algo muy especial ya sabe cuando vaya a realizar alguna labor en su hogar que requiera de un cuchillo tome en cuenta todo el tipo de trabajo y esfuerzo que requiere crear ese objeto